Un día singular, un día importante, en el cual estamos comenzando ya la vacunación de los grupos priorizados. Es un hecho que la vacunación es una realidad en el país, en cantidades suficientes, en las cantidades necesarias. Y en este momento tenemos 47.118 personas ya agendadas para vacunarse en los tres primeros días. El objetivo, después de casi un año de lucha contra este flagelo, que ha sido el virus de SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, con su saga de fallecimientos, de afección respiratoria, de convalescencias, de aislamientos, de repercusiones en distintos ámbitos psicosociales, sus repercusiones a nivel económico y laboral, sin lugar a dudas, ha sido un desafío extremo para el país, para el mundo. Y nos parece que hoy por hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo. Y esa carta es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en nuestro querido país. Normalmente la Organización Mundial de la Salud prioriza los grupos esenciales. Esos grupos esenciales están constituidos por el personal de la salud y aquella población vulnerable que reside en residenciales de ancianos, acá conocidos como LPEM. Y además de eso, policías, militares y bomberos. Nos parece que el Uruguay también se está destacando en eso, en que en esta población priorizada dispuso la vacunación de la totalidad de los docentes de nivel preescolar, centros CAIF, primaria, secundaria, UTU, personal de INAU, personal de INISA y a la vez a las personas privadas de libertad que constituyen un núcleo también vulnerable por sus condiciones de vida y por sus condiciones en cuanto a la convivencia dentro de la reclusión. Por lo tanto, hay vacunas, hay vacunas para todos. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que mantener las tres reglas de oro, muy importante, y durante algunos meses más, hasta que muchos, muchos centenares de miles, millones quizás, estén por lo menos con la primera dosis, si no es que hasta con la segunda. Eso lo vamos a ir viendo a su vez de la experiencia mundial. Estamos abriendo una nueva etapa en el combate a la pandemia, una etapa más, que como lo han sido hasta ahora, etapas de responsabilidad, de progresividad y de forma escalonada. A partir de ahora tenemos un nuevo desafío como país, como lo tuvimos en marzo del año pasado, con los primeros casos, como lo tuvimos en Semana Santa o de turismo, cuando pedimos quedarnos en casa, cuando lo tuvimos en invierno, cuando se avecinaba aquel invierno donde era toda incertidumbre y donde no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y cómo íbamos a transitar la pandemia. Tuvimos el desafío de controlar la primera ola por noviembre y diciembre. Tuvimos el desafío de pasar las fiestas de fin de año y de que no se disparen los casos. Y el último desafío, el de la temporada de verano. Hoy tenemos el desafío de vacunarnos, de vacunarse para cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos este desafío en conjunto con lo que representa hoy, primero de marzo, donde aumenta la movilidad. Y esto es algo muy importante. Y es que tenemos que mantener las medidas de cuidado. Tenemos que restringir lo que son los contactos, como ya sabemos, a lo largo de este año y tenemos que seguir haciéndolo por un tiempito más. Mantener las burbujas, porque esto todavía no terminó. En nuestro país hay una rica tradición en vacunación, desde hace muchos años. Lo tenemos en nuestra esencia, lo que es las campañas de vacunación. Por eso quiero apelar a la responsabilidad solidaria. Y esto es algo muy importante que estamos viendo en estos días. A medida que se abren los grupos de vacunación, como bien sabemos que esta vacunación, como decía el señor Ministro, va a ser por grupos, va a ser escalonada, va a ser progresiva. A medida que se abre cada grupo, la responsabilidad de agendarse inmediatamente. No dejar para después. Porque vamos a tener vacunas suficientes para todos, pero las llegadas son progresivas. Por eso es importante cada grupo agendarse de manera rápida, para que vaya teniendo más efecto la vacunación, para que podamos ver los efectos entre todos.